La verdad que Perú es un país donde abundan más machistas que, por decir, hay personas que pueden ser imparciales, pero abunda mucho el machismo aquí. Hay no solamente maltrato a la mujer, también hay maltrato a los niños. No sé hasta qué punto pueda cambiar, pueda variar esto. No ha variado mucho y creo que inclusive se ha incrementado, a pesar de que la mujer ha logrado alcanzar otros niveles ya, ¿no? Otros niveles tanto en la política como en lo social. Ellos van a trabajar, van a trabajar también con sus hijos, y ves los homens o los hombres de la familia que van a trabajar, pero a veces van a usar el dinero que tienen para llegar a algún lugar, y no cumpliendo con sus roles. Saca las marcos, saca los pies, saca la cabeza si no te quieres perder. Saca las marcos, saca los pies, saca la cabeza si no te quieres perder. El momento, el momento que estamos viviendo, es no un buen momento, es un momento difícil para todos. Y así, tenemos que pensar en día, tenemos que preguntar muchas cosas y ser más responsables para lo que hacemos y para lo que somos, y para las cosas que podemos dar a nuestros hijos. ¿Qué? ¿Qué bien estás? No, déjame, es tarde, tenemos que irnos. No, no es tarde, mi amor, más bien es hora de que me trates con cariño. No, no es hora, suéltame, tú sabes que así no me gusta. Sí le gusta a todas y a ti también te va a gustar. No, déjame, ¿qué te pasa? ¿Te has vuelto loco? Te lo caso, ¿no te das cuenta? No, suéltame, ¿qué tienes? ¡Suéltame! Cuéntame, ¿qué más pasó? Sígueme contando. Es que no te puedes imaginar, fue horrible. Yo escuchaba los gritos, yo venía caminando, corriendo, y escuchaba... Ay, Dios mío, yo pensé que me iba a perseguir para agarrarme entre todos. ¡Qué miedo! Eso no fue todo, parecía un viejo asqueroso. ¡Qué miedo! ¡Ay, era un tipo enorme y no me dejaba pasar! ¿Estaba borracho? ¡Sí! ¿Qué más? Ay, no sé, la verdad no sabía qué hacer, pero pensé... Ay, si me ponía a llorar, el hombre sí se iba a salir con la suya. Este es el Parque del Amor. El Parque del Amor. El Parque del Amor. Tal vez más. Estuvimos recientemente en Brasil, y Brasil es un país que es muy erótico. El erotismo es muy abierto. ¿Es Perú así o es más conservador? Es más conservador. Este es un lugar más pequeño. ¿Cuál es el rol de la mujer en la sociedad? ¿Hay una independencia o es...? ¿Cómo se dice machismo? Machismo, sí. Machismo existe todo el mundo. Es mejor para las mujeres ahora. Recuerdo que fue terrible. 20 años atrás, no podían fumar en la calle. Porque era malo. Bueno, 20 años atrás. El Perú no es antiguo, ¿no? No tiene una manera antiguada de pensar en cualquier cosa. Somos un país muy libre. Tenemos nuestras cosas hidden. Eso es todo, ¿no? Como en Brasil, donde puedes ver todo en cualquier lugar. Es un lugar muy agradable. Como mi padre dice, hay cosas malas y buenas cosas. Hay un balance de peso en cualquier lugar. Esa es la única diferencia. Es la única diferencia. Es la única diferencia. Es la escena. Es la escena. Eso es todo. Ella derrama un banquete, un palacete. Un anjo de vestido, un palibido, un calcete. Ella es tú. Un bistota que tal vez sea mentira. Quem der a mi cara fosse de sucupina. No, ya te quiere. Saca los dedos en vez. Saca la cabeza y no te quieres perder. ¡Saca las manos! ¡Saca los dedos! ¡Saca la cabeza! ¡Si no te quieres perder! ¡Hoo! Condoray hace mucha educación. Es trabaja con los ciudadanos alrededor. Y básicamente cada ciudad ha un par de líderes, mujeres. Y estas mujeres han voluntariado todo su tiempo para ser líderes de la ciudad, para educar a sus personas, para que cada ciudad ha aumentado su standard de vida por su educación. Y estas mujeres han ganado dos veces a Condoray por semana para recibir clases. Y ellos les darían de clases en sus ciudadanos a las mujeres. Así que nosotros ayudamos a dar clases, distribuyendo el comida, para dar comida a los niños. Creo que el stress es mucho en el de las personas ser independientes, así que, eventualmente, no tienen que rely a Condoray para la educación. Condoray les enseñan a las personas a ayudar a ellos. El Peruvian society es bastante machista. Y, often, la mujer no tiene la oportunidad de realmente ser autonómico. No tiene tanta educación como la mujer, porque ella tiene que trabajar en la cocina, en la casa, en la casa. All the girls here are helping out their mother, en Saturdays, en Sundays, incluso en la semana. Así que estamos tratando de ayudarles a ser independientes, a recibir más educación como las otras personas. Y, también, creo que aquí, las mujeres educan las familias. Así que, por educar cada mujer, pueden educar sus hijos. Y, luego, estos niños pueden educar sus hijos. Mi primera reacción es que pide la gente aquí, pero el ejemplo que ellos dieron a nosotros, sus valores, sus virtudes, son tan generosos. Es que... ...es que... ...y traen tanto a casa con ellos, que no es solo la recompensa de ver a las personas smiley y darles comida. Es que, cuando vas a casa, piensas de cómo estas personas son tan generosos con los demás, cuando tienen tan pequeñas. ¡Vamos! 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 T-minus 20 seconds and count.